La Cookette, La Cookette Bienvenido otra vez más a La Cookette para otra delicia receta Esta vez una receta del mundo del entretenimiento Y hoy me inspiré en una gran película con un pequeño protagonista Vamos a hacer el Ratatouille de Ratatouille Para los que han visto la película saben que Remy la Rata es un magnífico chef Que deleita a todos con una versión moderna del tradicional Ratatouille Sí, la versión que hacen en la película, de hecho se llama Confi Billaldi Y es digna de impresionar al más exigente crítico Lamentablemente ahora Remy es muy famoso y está súper ocupado así que no pudo venir Pero en su lugar está su su chef Nemi Hola Remy, ¿cómo estás? ¿Me vas a ayudar? Espero que sí Bueno, ustedes anoten todos los siguientes en la descripción y ahora empecemos Métete, métete Empezamos haciendo nuestra salsa base Y para eso vamos primero a rostizar unos chiles Si son niños, piden la ayuda de un adulto porque vamos a usar fuego Vamos a poner la llama alta y poner nuestros chiles encima Y rostizarlos bien por cada lado Hasta que la piel les quede así como negrita Después los pasamos a una bolsa para que suden Sí, que suden bien Y tras unos minutitos podemos quitarles fácilmente la piel con una cuchara Lávenlos para terminar de limpiar Mmm, suavecita como la piel de un bebé Por otro lado vamos a poner aceite de oliva a fuego medio bajo Y agregarle un poco de ajo y cebollita para que se doren un poquito Enseguida le agregamos tres tomates en pedacitos Que estén sin tantas semillas Unas rodajas de los componentes de nuestro ratatouille Y las especias, albahaca fresca y tomillo Revolvemos y tabamos para dejar cocer unos 10 minutitos Cuando pase esto ya estarán más suavecitos Y pasaremos nuestros ingredientes a la licuadora que por fin tiene nombre Les presento a Isidora la licuadora Como decía, pasamos nuestro contenido de la olla y los chiles suavecitos Junto con un poco de agua, sal y pimienta Liguen todo muy bien A mi me gusta que quede con un poquito de grumos Pero si quieren pueden colar la salsa Ya está lista nuestra salsa Vamos a ver Mmm, delicioso Merci mami Hay que seguir y ahora vamos a precalentar nuestro horno a 160 grados centígrados Y hacer nuestras tiritas de verduras Vamos a ver, perejena Zucchini verde Zucchini amarillo Y uno, dos, y tres tomates Pero los tomates irán sin pielecilla Así que vamos a escaldarlos Que es básicamente hacerles una crucecilla en ambos extremos Meterlos en agua hirviendo unos 30 segundos Y después pasarlos rápidamente a agua con hielo para que no se cuezan Esto ayudará a que pelarlos sea tan fácil Ahora, dos cositas muy importantes con las verduras Intenten que sean todas más o menos del mismo grosor Y van a cortarlas y rebanarlas con cuchillos súper filosos O con una mandolina Las berenjenas son especiales Porque se manchan si no las ponen en agua con sal directito después de cortarlas Y porque son un poco grandes Pero les enseñaré un truco después A rodajear se ha dicho Primero el zucchini verde Miren cómo deben de ser de placas las rodajas Después el amarillo Y ahora el tomate Estas rodajas serán un poco más gruesas Porque se hacen más chiquitas al cocerse Notarán que la berenjena se resiste un poco Pero con paciencia muevan el cuchillo hacia los lados Poniendo presión poquito a poquito Si algunas les quedan partidas no importa Ya que tenemos nuestras rodajillas Vamos a conseguir un recipiente o sartén Que se puede meter en el horno Y a ponerle un poco de nuestra salsa base Solo pónganle poquito y riéguenla así como pizza El resto lo podemos usar para otro ratatouille O no lo podemos tomar Está súper rico como sopa Y ahora solo hay que ir colocando las rodajas en un patrón precioso Les enseño el truco de la berenjena Miren vamos a partirla así En cuatro partes Ahora formemos nuestro patrón Yo empiezo con un zucchini amarillo Tomate Un zucchini verde Y la berenjena Y así seguiremos Por toda la base Intenten juntar rodajas de casi el mismo tamaño Y no ponerlas tan separadas Y mientras ven este hipnotizante paso Pueden suscribirse si no lo han hecho todavía Y hacerle click a la campanita Para no perderse mis videos Y hace falta un poco de condimento ¿Qué le echaré? ¿Sal? Ah, ok Sí, sal Pimienta Pimienta ¿Pimienta? Y sí, ya sé Tomillo También Mimi dice que es bueno Pasarle un poquito de aceite de oliva por encima Y ahora cubrimos nuestro sartén con un círculo de papel para hornear con un circulito también en el centro Un hoyito para ser precisos Y meteremos esta delicia a nuestro horno precalentado por unos 30-40 minutitos Mientras eso se hornea voy a mandar un saludito a los mini chefs de la semana Un saludo para Jessie que hizo la pizza al pastor y los tacos Otro para Sherlyn que hizo el sushi de plátano súper colorido Y uno para Ariel Martínez que hizo las gelatinas artísticas Ah, y una mención especial para Matía que me hizo un dibujo precioso Un abrazo para ti y para tu hermana Lucía Ya saben que me pueden mandar todo ese tipo de cositas a cualquiera de las plataformas de mis redes sociales Que se los dejo ahí abajito Mi casa huele delicioso Creo que ya está listo nuestro ratatouille Y ahora viene la parte preciosa Emplatarlo Para presentarlo como lo presentaron en la película solo necesitan un cilindro grueso Yo no tenía así que junté estos dos cortadores de galleta y esto no me va a servir Vamos a ponerlo al centro del plato Y solo hay que agarrar bultitos de las rodajas con dos cucharas Con cuidadito Y empezar a ponerlos verticalmente dentro del cilindro Llenenlo bien para que se sostengan las rodajas entre ellas Y al final pongamosle unas cuantas rodajas en horizontal como techito Si se les sale un poco de salsa por abajo A ver, ahora vamos a probarlo ¡Wow! No puedo decir que me recuerda a mi infancia cuando comía ratatouille Como al crítico de la película Pero este sabor es tan poderoso Está intenso Y cada una de las verduras se sabe O sea, la siento ¡Ay! No saben qué rico que está Espero que les haya gustado esta receta Que la compartan Y que me cuenten en los comentarios Que otras recetas de películas o de serie quisieran ver en este canal ¡Sabe tú! ¡Sabe tú! ¡Gracias!